La idea que teníamos nosotros aquí del MPP es un poco trabajar una propuesta alternativa que pueda acercar a las partes que hasta este momento han estado, bueno, algo desencontradas en el tema del fideicomiso, básicamente apuntando a lo que los ciudadanos de Maldonado están preocupados, que es que si no hay fondos suficientes, no hay obras para el departamento de Maldonado y si no hay obras, hay más desempleo, que es la principal preocupación que tiene la gente del departamento, ¿verdad? El otro sector mayoritario del Frente Amplio, que es el que lidera el diputado Darío Pérez, también está de acuerdo con un fideicomiso de estas características como el que propuso esta mañana el MPP, o sea que en la interna del Frente Amplio se supone que debería ser simplemente un trámite, ¿es así? Bueno, en el Frente Amplio nunca hay trámite, siempre hay negociaciones y discusiones. Entonces, vamos a ver cómo se encamina ahí, qué es lo que opinan el resto de los compañeros, aquellos que todavía no han emitido opinión, y vamos a ver qué es lo que opina también la administración y los propios sectores dentro del Partido Nacional. Nosotros hemos tenido un buen diálogo con algunos ediles, destaco el caso de Rodrigo Blas, concretamente, pero también hemos hablado con otros, y hay con otros que aún todavía no hemos obtenido información de qué es lo que quieren. O sea que este es el puntapié inicial, y repito, Marcelo, la idea de esto es que la ciudadanía entienda que queremos arrimar un poco voluntad para solucionar los problemas y que no sean rehenes de situaciones que no ayudan a nadie, ni a la administración, ni a la oposición, ni mucho menos a la gente. Esa es un poco la idea que tenemos, y bueno, de los debates veremos qué es lo que, y de los acuerdos, ¿verdad?, y de los debates veremos qué es lo que sale de todo esto.